Nació el 27 de junio de 1907 en Negua, Chocó. Sus padres fueron Diego Corbaz y Barcerra y Eudacio Gordo Álvarez. Se casó en Ingeniova, Zuleta Carrasquilla, con quien tuvo cuatro hijos. Diego Luis Córdoba fue presidente de la Liga Pro Chocó, instituida en Medellín el 18 de abril de 1926.